Durante la noche del martes 9 de agosto, el infierno se desató en Jalisco y Guanajuato cuando un grupo de hombres buscaban proteger a su jefe, alias el WR. Resulta que ese día, dos importantes hombres de la Organización de las Cuatro Letras, alias el APA y alias el WR, se reunirían para discutir temas importantes, entre ellos, según el diario Milenio, la sucesión de su líder Cervantes. Los uniformados se enteraron de la reunión y la idea era ponerle los ganchos en el evento. Sin embargo, el grupo criminal al saber de esto, desató el caos, dejando negocios incendiados y provocando enfrentamientos. Hombres de alias WR bloquearon las calles con automóviles, camionetas y camiones que incendiaron. Las Fuerzas Armadas, al verse superadas en números, pidieron el apoyo del personal militar, así como un helicóptero de la Guardia Nacional. En Jalisco, le pusieron los ganchos a un total de 5 personas, quienes contaban con 13 vehículos y 31 armas. Y en Guanajuato, a un total de 9, con armas y bidones de gasolina. Sin embargo, ninguno de ellos era ni el APA ni el WR. Y tanto fue el caos ocasionado y el miedo de la población, que al día siguiente, suspendieron las clases en algunas universidades.